Más de 200 empresas industriales que representan el 86% del total de las exportaciones del país y que en la actualidad generan más de 50.000 empleos directos, se han visto afectados por el derrumbe que se registró en los últimos días en la carretera Los Chorros, lo que mantiene con preocupación a las autoridades de la Asociación Salvadoreña de Industriales. Las medidas que se han tomado en este momento, a nuestro juicio, dejan mucho que desear. Las vías alternas existen, sin embargo, no hay la presencia necesaria de la PNC, los accidentes, se toman horas en remover los carros, antier hubo realmente un caos completo. Según el presidente de la Asociación, esto hace que miles de salvadoreños que utilizan la vía para llegar a sus trabajos hagan más tiempo en carretera, lo que se convierte en mayor gasto para las familias y de la misma manera marca un retraso en la llegada de las materias primas a las empresas que conforman el Triángulo de Desarrollo Industrial. Realmente es un tema muy preocupante desde el punto de vista humano y luego también la productividad de las empresas que generan un altísimo valor de exportaciones y empleo del país y no vemos, al momento no hemos visto una acción determinante del gobierno para poder solucionar el tema. Por su parte, la directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Texil dice que estos retrasos ponen en riesgo la competitividad del país. Por esa razón, proponen medidas que ayudarían a minimizar el problema en la zona. Se suspendan temporalmente esos trabajos de mantenimiento o que se realicen en horas que no afectan a la población. Que se cuente con al menos tres carriles habilitados, ¿verdad? Contar con más personal del BMT y la PNC en el desvío a San Juan o Pico, eso ha estado colapsando. Que se cuente con apoyo de estas instancias. Hay otras vías alternas que la gente no ocupa porque le preocupa la seguridad. Al final, contar con apoyo para que se remuelquen los vehículos o los accidentes en una manera más expedita. Las máximas autoridades de la ASI esperan que las instituciones correspondientes puedan dar una pronta solución a este problema. Además, aseguraron que como asociación están dispuestos a apoyar al gobierno entrante para buscar una solución al problema. Para laprensagrafica.com, Melvin Alas. Poder decongestionar y todo esto sabemos que son...